Hola, una vez más nos proponemos hacer un seminario internacional para profundizar cuestiones que tienen que ver con los oficios del lazo. Venimos trabajando sobre ellos, haciéndolos, asumiendolos desde hace mucho tiempo. Y en esta ocasión queremos puntuar, profundizar un recorrido que nos parece hacia el corazón de los oficios. Por eso vamos a hablar de lo político, vamos a pensar el cuerpo. ¿Escucharon ese ruido? Es porque los oficios no son sin niños y adolescentes alrededor, no son fuera de territorio. Les decía, lo político, el cuerpo, la bondad, el don, la formación, el futuro. El cuerpo ya dije, vuelvo a decirlo. Y también unas profundizaciones que solicitamos a colegas que nos acompañan de mucho tiempo para ayudarnos a pensar desde disciplinas, un poco indisciplinadas, trayectos, historias de vida, historias de conceptos. La lista de todos está en la página, no me voy a demorar aquí, pero quería decirles que finalmente hacemos este recorrido, con estas paradas, para poder empezar a elaborar entre todos lo que queremos explorar, llamando las artes de hacer. Los esperamos 13 y 14 de septiembre en la Fundación Beethoven, está organizando, como saben, sociedades complejas que siempre sostienen lo que hacemos. Gracias.